No hay nada más No hay nada más Estos son los transportes En este bote Estas motocicletas que estamos viendo aquí Que estamos visitando Ladrigueros Juanchazo Chuchero Y La Plata Y Bahía Málaga Estamos en Colombia Continental No se vayan a pensar que estamos en... El morro Yo soy Patti Carvali Y yo Díaz El Garci Y nosotros somos... Los Trabajos Nautas Bueno chicos, estamos atravesando Más de 8 túneles rumbo En esta vía de Buenaventura Y les mostramos la tractomula Que estamos acompañando Están saliendo lanchas cada hora Según me informan Porque regularmente salimos En lancha A las 10 de la mañana A las 1 de la tarde Y 4 de la tarde Sería la última lancha Estamos llegando A la rampa De lo que es La Bahía Del Puerto de Buenaventura Donde salen las lanchas Esas lanchas Que van rumbo A lo que conocemos Como Juanchazo Hay que tener en cuenta Que aquí Según nos dices Tenemos que pagar 8 mil pesos De impuestos De entrada Al muelle Pero vamos directamente Llegaremos a Juanchaco ¿No? Después nos trasladaremos Al ladrillero Y ahí es donde estaremos Hospedándonos En un hotel Que se llama El Hotel El Morro El Hotel El Morro El Morro Hay que tener en cuenta Que la lancha Se demora de aquí Hasta El Morro 45 minutos aproximadamente Se dice que esto está Más o menos A qué distancia De la bahía de Málaga 15 kilómetros 15 kilómetros 15 kilómetros Al norte de la bahía De la bahía de Málaga De Málaga Aquí en el Pacífico colombiano Yo creo que hay que empezar A promover esa clase Entonces vamos a entrar Para embarcarnos En esta nueva aventura Aquí está la taquilla Y aquí al lado Podemos pasarnos Directamente al muelle Estos son los que nos dijeron Estos son los que nos dijeron Les explico Aquí llevan Para abordar la embarcación Ahí lo que tienen El retorno guardado Otros de estos mismos Pero que dice retorno El precio para entrar al muelle Es 8 mil pesos por persona Aquí tenemos nuestra lancha Pacífico Express En la cual iniciaremos una aventura Más de 45 minutos Rumbo hacia Ladrilleros Cada una de estas lanchas Tiene aproximadamente 35 pasajeros Pueden abordar cada una de estas lanchas Cómodamente Y respectivamente Con sus chalecos salvavidas ¿Cuánto demoramos de aquí? Una hora Una hora aproximadamente 45 minutos Una hora 45 minutos Una hora Depende como sea la marea Así también es Cuando hay demasiadas olas Se vea más lento Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Estamos próximos a empezar esta gran aventura Aquí en la ciudad de Buenaventura Rumbo a la Del Pacífico Colombiano Las cuales ustedes disfrutarán Hoy a través de este canal Bienvenido a la ciudad de Buenaventura Buenaventura Bienvenido a destino pacífico para este gran viaje Llegamos a Mahuipi Mahuipi es muy lindo, es muy bueno es un hotel que hay aquí arribita y excelente el sitio estamos en Boquite estamos llegando al puerto de Huanchac espectacular, me encantó conocer Mahuipi, conocer ladrilleros conocer el morro y todos sus alrededores, conocer la barra todos los autos hemos llegado al puerto de Huanchac nos cuentan que de aquí de este sector hasta la barra lo que conocemos como la barra está prácticamente a una hora y hasta ladrillero más o menos unos 15 minutos de donde vamos a encontrar un hotel que se llama el morro en el cual vamos a pasar esta noche y la noche de mañana aquí a la derecha están los barcos o los botes o las lanchas que acaban de llegar del puerto de Buenaventura y nos dicen que allá al fondo en ese sector después tenemos que caminar por ahí exactamente unos 15 minutos donde nos recogen los carros que nos van a transportar hasta el ladrillero y vamos a ver si también podemos darnos el lujo de ver las ballenas en esta época de ballenas porque nos dicen que desde aquí también se pueden ver las ballenas o si hay alguna lancha que nos lleve a tener esa linda experiencia miren eso hacia allá divisen este esplendor la plata está hecha hemos llegado a el hotel el morro creo que es la entrada hacia el morro bueno ya han llegado a recibir aquí está Blanquillo bueno aquí estamos caminando alrededor de dos cuadras para llegar al hotel esta zona de aquí es lo que le llaman ladrillero es una zona más turística como cuando conocemos la barra wow mira esta niña lo fuerte que es ahí lleva un bafling aquí vemos bienvenidos welcome to el hotel el morro estamos a 30 metros de llegar al mar y se ver mar al fondo entre julio y noviembre de cada año la costa pacífica colombiana es el escenario de un espectáculo sin igual la visita de las ballenas jorobadas o yuartas las fuades recorren alrededor de 8500 kilómetros desde la antártida hasta las aguas cálidas de esta zona del país wow mira este mar que belleza llegar este es el bar del pacífico colombiano a unos pocos metros está la recepción del hotel yo me encontré este hotel por la plataforma de instagram me ha gustado mucho las vistas me ha gustado mucho el sitio mire esas playas allá al fondo que belleza nosotros con estos maletines todavía llegamos un poquito tarde estuvimos conociendo un poquito de buena aventura llegamos a un hotel diferente a buena aventura mientras salía a la lancha y sabe que lo más increíble para ti que estamos muy cerquita de cali llegamos prácticamente aquí de un momento a otro así mirenla ahí wow que belleza de playa ese obleaje a esta hora y ese sol tan maravilloso allá me flipa la cabeza este espectáculo vamos a ver si esta es la escalera que está allá para bajar a la playa puede ser puede ser que esta sea la escalera vamos a ver aquí hay una puerta esta puerta es la que nos lleva aquí a la playa cuando baja la marea tú te puedes ir caminando desde aquí desde esta playa prácticamente creo hasta lo que conocemos nosotros como la barra cuando la marea está baja cuando la marea sube en esta zona de aquí allá muchas veces llega mucha agua y trae algunas veces basura del mar estamos en camino a la restricción vamos a registrarnos que nosotros tenemos una reserva por instagram la reserva tiene un costo se incluye alojamiento desayuno almuerzo y cena uno por persona de 140 mil pesos tenemos 140 mil pesos por persona tres comidas la habitación de ustedes ya la tengo organizada ubicada en la cabaña rosada pues empezamos como quien dice las reservas de aquí hacia allá vamos a ubicarnos a conocer el cuarto de este hotel aquí en el morro nada menos que en la brillera aquí las habitaciones de las cabañas las identificamos por nombres no por números como en todos los hoteles esto es un hotel turístico pero se basa en cabañas de la parte allá de donde venimos ahorita hay habitaciones que se llaman sierra jaiba camarón así bienvenidos mírenla tenemos una ocasión especial por ser amor y amistad se les hizo una decoración para las habitaciones algo para que pues las parejas se motiven a celebrar el día uy que linda el día o la noche ya estábamos un poquito hambrientos pero ya estamos frescos y vamos a disfrutar de esta cena yo tengo un hambre que estoy que me como cinco platos un apetito tremendo ya ella tiene hambre dice hambre primero quiero hablarte de la comida este es el momento más deseado yo creo que para todas las personas porque cuando tú llegas a algún lugar paradisiaco llegas de caminar llegas de hacer trek llegas de hacer ecoturismo y no has comido en absolutamente todo el día el momento del hambre es perfecto arrocito con camarón para el día de hoy comida de mar digna del pacífico colombiano como dicen para ti en los videos a la una a la dos y a las tres está muy rico me regalaron un paquete de dulce en este instante qué bonito fiesta blanca es con luz de fogata ya vamos a dar inicio en esta noche noche del entretenimiento familiar aquí en el morro hola es de cali vamos a desayunar y la luz miremos esta belleza muchachos pueden tomar el café que ustedes quieran sin costo alguno buenas hola bendita gracias bueno y este es el desayuno que nos van a servir a nosotros en la cocina lo que yo puedo apreciar es que todo está sumamente limpio no hay moscas en ningún lado y esto habla muy bien del lugar así que yo le doy un 10 y este es mi desayuno a la cuenta de 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 Vemos los acantilados en este lugar de allá. Vamos a empezar a caminar hasta la barra. Es aproximadamente, caminando por esta playa, unos 20, 30 o 40 minutos. Dicen caminando a buen paso, pero hay que caminar antes de que esa marea vuelva a subir. No se ha abierto toda la marea. Estamos esperando que baje para ver si alcanzamos a caminar hasta la barra. Más que todo se dice que en este lugar podemos caminar casi unos 100, 200 o 300 metros al fondo y todavía el agua es baja. Nos estaría llegando más que todo como por aquí. Acá este sector de acá, donde les voy a mostrar, este sector tiene lo que nosotros llamamos muchas cuevas abajo de los acantilados. En el lado de aquí al frente. Y estos acantilados pues dan una imagen y un esplendor muy bonito. Aunque tú no lo creas, en el Pacífico Colombiano queda uno de los paisajes turísticos que jamás hayas visitado. El mar y la selva son divididos por una playa casi intacta, la cual tiene acantilados y cuevas. Juanchaco y Ladrilleros están ubicados en el Pacífico Colombiano. A diferencia de lo que muchos piensan, Juanchaco y Ladrilleros no es una isla, ojo, no es una isla, es parte del continente, es parte de Colombia Continental. Esta información vale millones. La única manera de llegar aquí es por medio de una lancha, atravesando este mar. Ojo, pero no es una isla, es Colombia Continental. Estamos conociendo cuevas en este acantilado, en medio del mar. Está bajado la marea. Vemos este fondo. ¡Wow! Todo esto se llena de agua, muchachos. Y tenemos que aprovechar esos momentos que la naturaleza nos da para venir a conocer. Hasta por acá llega el mar. Normalmente hay que aprovechar, en la marea alta no podemos hacer absolutamente nada, pero cuando está la marea baja podemos venir por donde está acá, en el acantilado. Podemos pasarnos desde aquí hasta la barra, caminando y por el mar. Voy a mirar. ¡Mira! ¡Mira, ahí está Pati! ¡Pati! ¡Pati! ¡Vamos, pregunta al día, Pati, que qué pasa! por todos los medios si queremos cooperar con la ecología si queremos tener un poquito de esa familiaridad con lo que representa la naturaleza pues si están en nuestras manos coger una bolsita de estas de basura y empezar a recoger como vemos esto lo más peligroso que hay para la humanidad el plástico se ha llenado todo esto de basura y vamos a recoger lo que más podamos aguardiente se nos llevó la bolsa lastimasamente no tenemos bolsas pero bueno hemos limpiado bastante si conseguimos otra bolsita volveremos a seguir en esta gran aventura de paseando limpiando y haciendo ejercicio haciendo ejercicio como siempre promoviendo el traje hay algo típico que estoy viendo aquí primera vez que lo vemos son estos saquitos unos saquitos de arena que son los que hacen la ruta y me comentan que estos saquitos son puestos precisamente para que la gente no se resbale hay más limpieza más tranquilidad es mejor la caminata pero miren es cerquita lo que estamos viendo aquí esa piscina natural estamos a menos de dos minutos del hotel esta piscina pertenece al hotel muy bonita es más parecemos como que estuviéramos en un sauna la alimentación de esta piscina vamos a ver si es profunda no es profunda vemos aquí al fondo el nacimiento de este agua natural esta agua proviene de las profundidades de la tierra brota y aquí es donde empieza a correr rumbo a la piscina natural esta agua no es potable pero si es una agua que es dulce no como la de las playas de san andrés o lo que hay en los hoteles que es salada pero antes de continuar te quiero preguntar que si te está gustando este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita así te podras dar cuenta cuando subimos nuestro próximo vídeo y ser el primer comentario en la cajita de comentarios que se encuentra aquí abajo y un favor muy especial es que le des con fuerza ese botón de like con tu manito arriba así nos ayudará que en youtube y facebook se le recomiendan a más personas y podemos ir haciendo lo que más nos apasiona contenido de valor que te despertará las ganas de conocer y viajar por este canal este es el almuerzo que nos vamos a comer ahora el menú del día sancocho barborrojo arrocito plátano y la ensalada por acá me están disfrutando que pollo también yo creo que no va a comer sancocho y me lo va a regalar a mí él cree eso ha a hemos decidido venirnos caminando por este nuevo sector ya les mostramos la parte donde caminamos cuando la marea baja esta partecita de aquí que la parte donde están los hoteles está sin pavimentar pero ya estoy viendo que de aquí para allá es pura carretera pavimentada bueno cuando tú vayas caminando por aquí encontramos esta clase de almacencitos son como los que hay en la ciudad de Cali en la ciudad de Bogotá en lo que llamamos las grandes urnas vamos a tomar una cervecita allá viene la motocicleta que nos va a llevar nos va a llevar hasta La Barra pero realmente cuando se coge desde Juanchaco hasta La Barra cobran 5 mil pesos por persona ¿qué te dice? sí que tú también ¿dónde hay cocker hay qué? ¡ay amigos! fue una ruta cortica como vemos también utilizan este tractor este tractor la gente pasándola rico aquí tú haces familia, conoces personas te integras mira, nos hemos integrado con todas estas personas que están de vacaciones ahorita aquí en Ladrilleros La Barra es una de las playas después de Juanchaco y Ladrilleros se llega con lancha desde Buenaventura es una de las playas más hermosas del Pacífico Colombiano y en ella se pueden hacer muchas actividades en esta curva es la entrada a La Barra simplemente llegamos a este punto y de aquí ya empezamos a descender toda esta parte para encontrar La Barra no me pareció tan lejos vemos gran cantidad de madera y de troncos que llegan del mar aquí está llegando mucha madera es una playa totalmente ecológica La Barra me han comentado mucho de las playas de Piangüita Piangüita, Ladrilleros, las playas de La Barra veamos esa belleza por allá que siempre que son las playas del Pacífico que se han mantenido igual no me refiero a su hábitat sino que de allá es que nosotros vamos nos vamos aquí caminando por toda esta playa en tantas décadas que han pasado no ha cambiado en el sentido de que por algún motivo no quiere venir y es porque cae en el Pacífico y llegamos a Ladrillero por aquí llegamos prácticamente 20 minutos caminando por toda la playa disfrutando de esta linda brisa ahí está Pati que viene feliz me estoy refiriendo a la infraestructura las comunicaciones que no se hace nada para que el Pacífico cambie que no cuidan el hábitat no cuidan lo que tenemos a nuestro alrededor estábamos en la piscina del hotel la piscina natural piscina falso, había un hueco por la parte de madera y me fui y miren lo que me pasó prácticamente la guerra de Dios no fue un golpe muy tremendo pero no me... que lo borró está anocheciendo la gente sigue jugando está haciendo Pati bueno Pati, que voy a pasar ay genial, el agua está calientica una experiencia y estaba cayendo un poquito de brisa ya está anocheciendo vamos para el hotel a cenar ¿sabes que me ha gustado este hotel Pati? que la administración se encarga de integrar a todo el mundo te llevan a los tours, te sacan, te... te llegan, se va integrando va integrando la paz no es genial, es verdad como que estás a un desgrado Travelnautas hemos llegado al final de una nueva aventura desde las playas del pacífico colombiano en Ladrilleros no olvides de suscribirte a nuestro canal darle like al vídeo y si el vídeo te gustó compartirlo en las diferentes redes sociales y recuerda que esta aventura ¡Continuará! ¡Continuará! ¡Continuará!